Algo Dios me dio Algo tengo yo, algo Dios me dio Algo tengo yo, algo Dios me dio Cuando yo salgo por la madrugada, las nenas siempre me siguen detrás Me voy a gozar la vida, caramba que buena es Algo tengo yo, algo Dios me dio Algo tengo yo, algo Dios me dio Algo tengo yo Algo tengo yo Algo tengo yo, algo Dios me dio 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 Algo länger Algo tengo yo Algo tengo yo Algo tengo yo Algo tengo yo